El 2017 fue un año de logros, donde todos dimos lo mejor para alcanzar las metas. Trabajamos en equipo, demostramos solidaridad y hermandad. El 2018 es un año para demostrar compromiso con Costa Rica. Este año vamos con todo, porque somos un gran equipo, somos una gran familia. Porque somos el Benemérito Huelvo Hombrero de Costa Rica.